Buenos días amigos, pues domingo es la mañana, aún no son las 8 de la mañana, aún no son las 8 de la mañana y aquí estoy, hace una hora por ahí, limpiando pájaros, un poco menos de una hora, pero para que veáis y madrugo para limpiar pájaros, cuando se había visto una chispa ya estaba allí, antes no, porque si no le tengo que encender la luz y ya se ponen enseguida ellos pero en cuanto se ve una chispuja, limpiando pájaros, para que veáis si madrugo o no madrugo miradle que le he hecho viendo a los pájaros, sandía la verdad es que sandía es la primera vez que le pongo, hace un año le he puesto sandía, le he puesto melón pero mirad tampoco mucha cantidad, para que no se, la sandía lleva mucha agua, para que no se empanque, hay mucho voy a poner la bañera también, para que se bañe, a ver si a primera hora, antes de que apriete mal el calor, se baña entonces cuando le ponemos cosas así, lo que quieren también es restregarse, quieren bañarse y se restregan en las frutas y en las verduras, porque como están frescos se restregan ahora poco a poco, van a ir cubriendo más fijaros ahí los que hay ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se van escuchando cositas, ya se van escuchando noticias. Ahora cuenta que hay pájaros aquí que nacieron algunos de ellos los primeros en diciembre. Gracias por ver el video. Se restregan en ellas. Eso no quiero poner mucha cantidad porque se van a poner el cochinado vivo. Pongo un poquito. La corteza, que se lo picarán todos también. Y solamente lo que es sandía, sandía, lo rojo, menos cantidad. Una tirica. Eso es blanco que sale al fondo, ese hijo de Magrego. Vamos a ver cómo sale. Si sale parecido al padre ya me sobra. No es que salga parecido. Aquí tengo tres grises. Tienen algo de blanco acá. Bueno, este tiene un poco menos, pero aquello, veis, tiene blanquito. Con la barriguilla, con la barriguilla y la cola, ahí es igual. Tres grises que son los tres machos. Hijo de Tyson. Hijo de Mike Tyson. Daros cuenta que la madre, la madre era verde. No, al revés La madera gris La madera gris, me parece El gris con un poco de blanco Y el padre es verde con un poquito de amarillo Un poco amarillo Mirad, me han salido esos tres machos Y son de Estos son de últimas posturas Estos son de últimas posturas Y se han cambiado ya la pluma Se han hecho unos pájaros alucinantes Ya lo enseñaré en un vídeo que me quiero traer El cajón fotográfico Y os enseñaré un vídeo Con los pajaritos, ya veréis que guapo está Fijaros que pájaro Siren que con los bonitos no se come No, si, con los bonitos ya han sido que no se come Pero ayuda Para ser feo mejor ser bonito Por lo menos que tenga Que luego tenga mala leche Pero que tenga buena entrada Ese pie amarillo que hay ahí también un macho Que no sé si será hermano también o no No me acuerdo Es posible Hoy mismo de una anidada Puede salir cuatro o cinco pájaros Puede salir cuatro o cinco machos O puede salir igualmente cuatro o cinco hembres Perfectamente Tengo aquí en esta jaula uno Que es de pichón rico Es verdad que hay que ir a la izquierda Es verdad que hay que ir a la cola amarilla Es de pichón fujo con la parte Como he cantado ese pájaro Que al poco tiempo ya cantaba Muy fuerte Mira a la que veis que no os engaño 69% de humedad La 8 y 10 25 con 1 Quieren bañarse Cuenten del ala Ahora veréis Ya Bueno para él le pongo bañera Y cuando ellos quieran los señores Porque se baña Solo que está comprobado Que cuando hace mucho calor Ya no se baña Empeñado ahí Como se respliga Las sandías Se están poniendo Que para qué Ahí va otro Bueno Voy a seguir Que tengo aquí trabajo Terminar de limpiarlo Que ya me queda muy poco Cambiarle el agua Cambiarle el agua a todos Como veis La mayoría de las jaulas Tengo dos bebederos Yo no una tengo uno Pero bueno Si hay uno solo Es más grande Coge más agua Tiene algunos dos Ahora en el verano No quiero yo que los pájaros Que tengan agua de subra Muchas veces ellos también Con el pichico Pues sacan agua Para bañarse Se la tiran encima Y gastan más agua Entonces Lo hago así Venga señores De momento Mira Sandías Le van tirando Le gusta Le gusta Para que se fija Le gusta Por eso Ponerle No ponerle mucho Porque se ponen Enseguida Espangado Lo hago así Corto una tibica Mira Le pongo Como mucho Y aquí Hay bastantes pájaros Que son las jaulas De metros Esta es la que está Junta De dos metros Pongo un trocito De esto En cada punta Ahí tienen uno Y aquí la punta Esta Le he puesto De arriba Por el huevo Y en las jaulas Y en las jaulas de 60 Pues meteremos Un pedacito más pequeño La jaula de 60 Pues tengo 4 o 5 pájaros La mayoría de ellas Hay 4 pájaros Yo creo que lo máximo Que están las jaulas centras Que estén bien Son 4 pajaricos Pues bueno 4 o 5 Tengo en algunas Y lo que tengo Pues son Todos nuevos Las jaulas de metro Son todos nuevos Las hembras Pues las tengo abajo En las jaulas de metro Las hembras Que han estado criando Y los machos Reproductores Pues están también En las jaulas de metro En las jaulas de metro Pues están repartidos Con los pichones No pasa nada Y todo lo que hay Como ya os digo Porque me preguntaron Por ahí En un comentario De un vídeo Todo lo que hay por aquí En las jaulas estas de metro De metro de 60 Son todos los pichones nuevos Machos y hembras juntos No es porque meter Ni todos machos Ni hembras Si hay machos y hembras Pues mejor Cuando Que hay gente que me pregunta Juan Cuando apartas luego Como los tienes revuertos En jaulas de metro de 60 Machos y hembras Cuando los apartas Para que no entren en celos Y está igual Pues bueno Luego estamos en agosto Puede pasar Estos meses de septiembre Y octubre Aquí los pájaros Mientras que no me sacan en celos No pasa nada Yo el año pasado Me salieron en celos Los pájaros A mediados de noviembre Por ahí Estos no van a salir Los primeros O sea que hasta septiembre Incluso octubre Puede estar revueltos Machos y hembras juntos O sea que no me sacan en celos